Y no puedo explicar con muchos detalles cómo se hace eso, porque es natural, una parte del proceso que es interno. Pero sí que hay investigación sobre lo que tú vas declarando y si es verdad o no es verdad. Esa es la primera parte. Para la segunda parte, que es la parte de violación de derechos internacionales o de tratados internacionales, tengo que decir que Arruba internacionalmente goza de un nombre que es que nos estamos atendiendo a todos los procesos de derechos internacionales. Sé que en el último tiempo había mucha información en la prensa, particularmente por la parte de guardar las cosas y si la persona puede estar detenida o no. Y entonces es muy importante saber la diferencia entre un asilado y un refugiado. Un refugiado es una persona que es considerada que tiene protección. Un asilado es una persona en el proceso de investigación para decidir si sí o no cuadra. Cuando uno es asilado, es permisible hacer los procesos normales. En Arruba, cuando una persona es ilegal, el proceso normal es deportación. Y lo que no van haciendo es cuando una persona está en proceso de asilo, no lo van a deportar antes de tener decisión. Pero eso no significa que esa persona puede permanecerse libremente en la calle porque los mecanismos normales del país son aplicables. Y no es solamente que los jueces aquí van evaluando los procesos y van determinando si el gobierno actúa correctamente o no, que es normalmente que determina que sí actúan correctamente. Hemos tenido también casos en la Corte de Derechos Humanos, donde van evaluando los procesos nacionales. También ahí han dicho que Arruba se está atendiendo a las normas internacionales para los diferentes procesos. El proceso de asilo, pero también el proceso de deportación está en línea con todas las normas establecidas internacionalmente. Así que es más una falta de información de personas diciendo que no estamos cumpliendo con las normas internacionales o tal vez una interpretación que no cuadra con el contexto ilegal que hay en Arruba. Eso depende. Si es considerado como refugiado, sí puede trabajar porque entonces ya consigue acceso al mecanismo del país. Si es una persona es asilado, así que está pidiendo asilo, hay una distinción entre cómo pide asilo y cuándo pidió asilo. En los procesos normales de asilo, si uno entró en Arruba antes de julio de este año pidiendo protección en la frontera por la inmigración, entonces normalmente sí podrían trabajar, pero en las otras situaciones no. Y en Dimas le aconsejamos a la persona que si está pidiendo asilo y no puede trabajar por el proceso de asilo, tiene que hacer un proceso regular de permiso de trabajo y no estorbe el otro proceso.